Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a crear un exfoliante solamente con dos ingredientes naturales. La avena ayuda a eliminar células muertas e impurezas de la piel como las espinillas, entre otras imperfecciones. Ayuda a controlar el sebo y el brillo en la piel grasa. Ayuda a hidratar la piel. Contiene antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento, aclara, quita manchas y nutre. Entre otros beneficios más. Ahora agregamos un poco de aceite de coco. El aceite de coco nos va a ayudar casi a lo mismo, solo que este ayuda un poco como protector solar. También tiene buenas propiedades. Humecta, nutre, quita manchas, aclara la piel. Tiene antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento. Entre otros beneficios más. Halo dos veces por semana. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like y compártelo con tus amigos.